El interés por llevar a cabo una vida más sustentable debería ser prioridad en todo el mundo, tal como lo es para el emprendedor John Matano, originario de Kenia. Él ha encontrado en los elefantes algo que para muchos sería desagradable, pero es un tanto necesario para favorecer nuestra forma de consumir y mantener una buena relación con los ecosistemas. Hablamos del papel hecho con excremento de elefante. El santuario de Mwalugang, de 36 kilómetros cuadrados, es el centro de la industria keniana, de papel de estiércol de elefante. Se estableció como un lugar para proteger a estos animales y ayudar a los agricultores locales a aumentar sus ingresos, colaborando en la venta de estiércol para manufactura de papel o la fabricación del mismo. Se considera que en promedio un elefante consume 250 kilos de comida al día y a partir de esa cantidad se producen 50 kilogramos de estiércol, de los cuales pueden producirse 125 hojas de papel tamaño carta. El proceso comienza con una dieta alta en fibra para los elefantes y aunque su sistema digestivo es algo ineficiente, ayuda a que no se descompongan completamente todas las fibras que comen. Así, resulta una materia prima perfecta para la producción de papel. Después es importante secar los excrementos al sol, hervirlos hasta alcanzar 130 grados centígrados para matar todas las bacterias y suavizar las fibras, haciéndolas más flexibles. Por último, la pasta obtenida debe mezclarse con papel reciclado y si es necesario, se añade colorante natural para por fin generar pliegos de papel con el debido tratamiento de secado. Con esta nueva idea podemos reducir la tala de árboles y disminuimos la energía y químicos que se usan directamente para el papel que ya conocemos.